Yo primero, hola a todos, 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 hola a todos. Hola a todos, bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, yo me llamo Amanda. Y bueno, como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a estar haciendo un snack saludable. Esto es funcional tanto para ellos como para nosotras también. La verdad es que está súper rico y pues a nosotras nos encanta, entonces por eso decidimos compartirlo el día de hoy con ustedes. No olviden también seguirme en mi Instagram que lo voy a dejar por aquí. Por allá siempre estoy como que más activa y subo videos de todo lo que hago y pues nada. ¿Cómo? Vamos a poner la receta. Y vamos a empezar a ver la receta. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es un plátano. Nosotras lo vamos a pelar y lo vamos a partir por la mitad para después triturarlo con un tenedor, algo así. Y bueno, el segundo ingrediente es avena. Nosotras vamos a utilizar aproximadamente 3 cuartos de taza. Esta taza está un poco grande, así que ustedes calculen también de acuerdo a las cantidades que deseen hacer. Y bueno, la vamos a ir agregando poco a poco y la vamos a ir incorporando con el plátano. También le agregamos aproximadamente una tapita de esencia de vainilla. Esto le da muchísimo sabor. Y bueno, así mismo lo volvimos a incorporar con el plátano y con la avena. También le vamos a agregar la puntita solamente de una cucharada de sal. Mi amor, no. ¿Qué estás haciendo? Ya lo probó. Y bueno, la receta hasta ahí va un poco saludable. Ustedes le pueden agregar nueces, le pueden agregar arándano y no sé lo que se les ocurra. La verdad es que sabe muy rica con todo. Pero en esta ocasión nosotras le vamos a poner un poquito de chocolate en polvo. Esto lo hicimos nosotras para tener un poquito de más sabor. Aunque cabe mencionar que el plátano ya es endulzante. Entonces únicamente con el plátano estaría perfecto. Pero ya saben que esto es totalmente a su elección. Ustedes pueden agregar, como les digo, arándano y otras frutas secas. Y bueno, ahora lo que hicimos fue tomar un molde para horno y lo cubrimos de mantequilla. Y bueno, esto es obviamente para que no se nos peguen a la hora de meterlas al horno. Con ayuda del mismo tenedor fui formando mis barritas. Aunque ustedes pueden darle la forma que más les guste. Y bueno, con estas cantidades a mí me salieron aproximadamente 4 barritas. Y nos alcanzó perfectamente para el snack de la tarde. Regina comió como dos y yo comí una, su papá otra. Les muestro más o menos cómo fue que quedaron las barritas. Lo siguiente que hicimos fue meterlas al horno a una temperatura media-baja aproximadamente 30 minutos. Con lo que nuestras barritas terminaban de hornearse. Regina también decidió hacer un pastel con sus plastilinas. Así que nos pusimos a jugar. Y bueno, ya saben que siempre se me borran los clips. Pero ya estuvieron listas las barritas. Y pues ahora sí, ya que se enfriaron las vamos a probar. Vamos a probar una de dos. ¿Te gustó? Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Seguro? Ajá. No sé por qué Regina le jala muchísimo. No están duras, están como que suavecitas por dentro. Bueno y pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado y les sirva muchísimo esta receta. La verdad es que nosotros la comemos bastante en la casa. La como mi esposo, la como yo y pues Regina le gusta mucho también. Y bueno, no olviden por favor suscribirse al canal y dejarme acá abajito en los comentarios que más les gustaría ver. También les voy a dejar por aquí mi Instagram por si quieren ir a seguirme. Por ahí estoy como que mucho más activa. Les cuento mi día a día con Regina. ¿Qué es eso? Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en otro video. Bye. Quítalo. Tampoco. Tampoco. Tampoco.